Música ¿Qué tal gente? ¿Cómo van? En esta ocasión les traigo un mega opening de Colossus Vamos a estar abriendo un montón de libritos y en esta ocasión nos toca hacer un opening de Hero Games Así que vamos a meterle con todo gente Listo gente, arrancamos Vamos a ver si esta vez tenemos suerte o no Justamente ahora tenemos un librito titán Que es el primer librito que nos toca Así que vamos a ver si tenemos suerte Vamos a lanzar nuestro librito Cuando lanzamos el librito te aparece un dorado como este Entonces lo único que tenemos que hacer es tratar de matarlo rápido ¿No? Y de esa forma a ti te va a poder caer otro libro ¿No? Con la chance o simplemente no te cae nada como a mi Y bueno, fregado ¿No? Si te hubiera caído algo, te hubiera caído un Tantalus ¿De acuerdo? Y de los Tantalus, luego de ese librito ya te caen los Heroines ¿Sí? Estos de acá son bastante chéveres Son de color plateado Tienen un efecto súper bacán dentro del Mu Van a ver ahorita cuando los lance Y si tenemos suerte de estos Heroines Nos van a caer estos Heroines ¿De acuerdo? Yo para poder tener más chances de que me toquen libros Kundu Ya había conseguido tres libros Heroines anteriormente Pero toda esta cuestión de acá del lado derecho Son puros libros Heroines Si gente, todititos Todititos son Heroines Estamos hablando de unos 42 libros Heroines Así que vamos a ver Si de 42 libros Heroines Nos pueden caer al menos unos 4 o 5 Helmets ¿No? Porque el drop a veces es bajito Así que vamos a meterle con todo gente Vamos a lanzar el primerito Simplemente como para estudiarlo Acá lo ven ¿Sí? Es de color plateadito Como les dije Y miren el efecto que hacen en el suelo Uff Hermoso, brother Bacán No nos bajan ni miércoles Solo es un tema visual Pero es un boya diferente ¿No? Así que vamos a matarlo rapidito Para ver que nos puede dropear Listo Perfecto Y no nos ha dropeado nada Solo nos cayó este cochino penta Que lo vamos a dejar ahí tiradito Y vamos a seguir abriendo En todo caso Más libros Heroines Como para ver si tenemos suerte Listo Hemos cambiado de mapa Me he venido a Dungeon 2 Porque normalmente acá no hay gente ¿Sí? Y como no hay gente Me da más seguridad Para poder tirar los libritos ¿No? Sin que alguien me los choree Así que lo vamos a tirar acá ¿Sí? En este spot que es bien cerradito Vamos a tirar De 3 en 3 Como para ir viendo Cómo va el drop Y en base a eso Vamos chequeando ¿No? A ver qué tal Nos van cayendo los ítems ¿No? A ver Nos cayó Zen O sea De por sí Un libro malgastado En 1000 de Zen Acá nos cayó un Hellman Ok Y nos cayó también Un Rtl Es un Rtl más 4 Y nos cayó un Hellman ¿Sí? Hasta ahorita El Rtl es Uno de cada 4 libros Vamos a ver si Podemos mejorar eso Vamos a tirar 4 libros más Ahora Vamos a ver si Esta vez tenemos Más suerte ¿No? Zen, 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 Zen Ah Su madre ¿Qué es eso? Brother Zen, Zen Loco En estos héroes ¿Ah? Ta madre A ver Vamos a ver con estos 4 Ahí va Va el primero Nos cayó un Hellman Ok A ver Vamos a ver si Este también Dropió un Hellman Al menos Y Bien 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 Hay esperanza Gente Ah no Nos droppió 3 Ojo Nos ha droppiado 3 Hellman Ni cagando A ver Uno No Esta es Heroin 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 Acá está Hellman Y Hellman Ok Miren Hemos droppiado 4 Heroin Y nos ha caído 3 Así que Este raid Es el que buscamos Gente Este es el raid Que buscamos Vamos a lanzar 4 Heroin Más Para ver Que tal nos va Listo A ver Perfecto Vamos a darle Vamos a darle A ver El primero Ok Perfecto Y miren Acá si es al lado Acá si nos cae Unito Nomás Acá si nos cae Solo uno Así que Estamos un poquito Complicados Pero bueno Al menos Parece que el raid Está mucho mejor Que el año pasado Porque el año pasado De unos 32 Que abrí Me cayeron Solo 4 Ahorita ya Con la menos De la mitad Ya vamos abriendo 5 6 Ahora Y así que Así que Estamos bien Yo creo que Hay más chance De que nos toquen Unas alitas de paloma Al menos En este año Parece que han bufeado Un poco el rey Me parece Más ya No quiero hablar De más No quiero estar Salándome Más adelante Porque yo Lo que busco Es que me den Mis alitas de paloma Así que Esperando más gente Ok Un libro más Perfecto Vamos a ver Si de acá Nos cae otro No No nos cae Ok Vamos a cambiar De lugarcito Porque ya se está llenando De basurita Por ahí Pero nos vamos Para acá Listo Nos acá hay un libro más Vamos a abrir 4 Heroines más Para ver como va El rey Ok Ahí le metemos Y ya para la apertura Les voy diciendo Ya para la apertura De estos helvings Voy a traer Algún Un sitio Estamos leviando En free Porque Porque ese es el Un sitio Que va a terminar Usando estas alitas Al milán débil Para de una vez Irme A el server Gol Para poderle Dear ahí Tranquilazo Ya con alitas Al milán débil Todo Matarte En kiló En feria Y en otros mapas Así que Para que complicarse En la vida De gente Hay que aprovechar Los eventos Como les dije Así que vamos A decir Que nos toca Ok Nos cayó Un r del blessing Más dos Horrible Si Horrible En los cayó Un helming más Vamos bien Vamos bien De momento Tenemos varias chances Varias chances Tenemos Ahora Como nos quedan Diez Vamos a tirar Cinco Si Para ver Para ver Si es que De repente Por ahí Mejoramos Los rates Mejoramos Las chances Ahora si tenemos Cinco No Las animaciones Que tiene este Voz Son hermosas Son super Super Chéveres Ahí nos cayó Un helming Nos cayó Un divinity Que más nos cayó Nada más Ok 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 Bueno 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 Ya vamos En total Unos diez libritos Helming Que no lo veo mal Y Estaba Estaba Bastante decente Estaba Bastante decente Ya a estas alturas Tu cada helming Lo puedes vender En diez Les Tranquilamente Te compran Porque Ya tienes chance Que te boten Galas Angel and Devil Desde ese nivel Y Kino te va a pagar Diez Lecesitos Por una chance ¿No? Ahora Si no quieres pagar Farmedalos Pelocos Farmedalos Así de leer Si no quieres pagar Farmedalos Y te cierras Pero fuera de todo Diez Lecesitos Yo creo que está bien ¿No? Así que nada Vas revisando ¿No? Acá nos ha caído Y mira Este RTL de acá Si está pintón Ya es más seis O sea prácticamente Ya está listo Para poder evolucionar El siguiente nivel Junto con otro Más siete Así que estos de acá Son los grados Los de los que son Más dos O si más cero No pasa nada Este más cuatro También es más o menos Decente Porque le falta poquito No se invierte mucho Un par de choclitos Y queda bien ¿No? Acabamos de cerrar Con trece libros Helming Más los tres Que teníamos Desde el arranque Tenemos Dieciséis Tenemos medio Full trade De helmet No lo veo mal Pero como les dije Voy a traer al kundumcito Y acá les voy a mostrar Qué tal nos va Ya estamos gente Ya estamos Ya estoy con el personaje Ya me he traído Un par de supports Innecesario ¿Verdad? Innecesario No creo que necesiten No creo que necesiten Simplemente Este es para el show Pero como les dije Ya el kundumcito Necesitaba sus alitas ¿No? A pesar de que tiene Unas alitas bastante decentes Son alitas más trece ¿No? Con ignore Pero las alas Angel and Devil Son mejores ¿No? Al menos en esta etapa Son mucho mejores Porque ya me permiten Tener un absorb mucho mayor ¿No? Estos tienen absorb Del 65% Las Angel and Devil Ya tienen más Así que nada gente Vamos a meterla con todo Tengo 16 chances Así que Vamos a estar revisando A ver qué tal nos va Vamos a lanzar el primero Y en donde nos caiga El tema de las Angel and Devil Ahí cortamos Esperemos que nos caiga también Pues ¿No? Así que dale Vamos a lanzar el primero Ya con el buffito Como que mate un poco más rápido Tampoco es que me quite tanta vida Creo ¿Ah? Que queda para No tengo mana Loco Se me acaba el mana Increíble Se me acaba el mana Haz loco ya Para el siguiente boss A ver a ver a ver Y No nos cayó nada Efe Vamos a traer pociones de mana Ya está Acabamos de volver Ahora sí hemos traído pociones de mana No pensé que se me iba a acabar Pero bueno Listo Lanzamos de nuevo Y Vamos a ver Qué tal nos va esta vez ¿No? Esperemos A su rober Este empuja bastante Este Este drobercito de acá Demasiado Empuja Ya vamos en la mitad de vida Y Ya Ok 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 Nos salió el primer kundum Al menos tenemos Un kundum Gente Ya salió el primerito Pero este Vocesito de acá También te dropea La sanguiel and devil Obviamente el rate Es bajísimo ¿Verdad? Obviamente el rate Es súper súper bajo Nada Loco No nos cayó Nada Vamos con el tema de la vida Y bueno Ya está la mitad Ok Estamos bien Ya queda 5% Próximamente Y Y Y La concha De la lora Todavía de siempre Brother No No Por favor Coreano Hoy no Hoy necesito mis alas No me hagas esto Brother Por favor Por favorcito Coreano Por favorcito No seas así A ver Y Nada La concha Ya no sé cuánto hemos lanzado A ver Hemos lanzado 1, 2, 3, 4, 5 6 Este es el sexto Y solo nos ha traído Un librito hasta ahorita Puta madre ¿Qué tal Rey tiene esto? Menos mal Que tenemos varios De estos libros Porque si no Uff Y Y Ok 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 Al menos cayó penta Mira Peste Concha Lo recogió Pes Brother Puta Jajaja Oye Me ha Ah No Que hice Mal creado Ese apolo Choro Ese apolo Puta Madre No creí en nadie Ok Ya está en menos de la mitad Ya está en el 25% Con todo Con todo Con todo Con todo Con todo Con todo Y Elemental El rumper Es basura Lo Como vas a caer Elemental No creo No creo Que seas tan Cagón Ok 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 Nos cayó El segundo Librito Kuno Estamos bien Estamos decentes Un garret Un garret También más 5 Así que Estamos bien Todavia Estamos bien Hay esperanza Al menos Dos intentos Va a haber Dos intentos Van a haber A ver A ver A ver A ver Nos cayó Zen Ayayay Vamos a ver Si en esta tenemos suerte Esta es la novena No la décima Ya Esta es la décima A ver Zen De nuevo Esto es inaudito Inaudito Que nos caiga Zen De esos libros Brother Y tantas veces No ya da cólera Ya Ya ni siquiera da pena No da risa Da cólera Como te va a caer Zen Muevón Tu sabes Todo el tiempo Que he tenido que estar ahí Juntando mis heroines Estoy volando Para que me caiga Zen Mira otra vez Zen La conchala No Coreano No Coreano Por favor Y yo que te quiero mucho Coreano Me haces esto Brother Zen 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 La Concha De la lora Pen huevón Por favor Ok 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 Al menos Al menos Y me caeron 3 Elemental Room Más Ok Al menos Tenemos 3 opciones A ver A ver A ver A ver Y Al último Ya me aburrí Estos cachudos Me aburrí Estos cutos Tan mares Brother Como puede ser posible A ver Ultimito Tres libros Kundums Y un sueño Vamos a ver Si podemos conseguirle La hazaña De la débil De una puta vez A este personaje Porque sinceramente Ya me estoy Estresando Así que Vamos a irnos A otro Mapa Ya llegamos Gente Ya llegamos El nuevo mapa Podemos estar Haciendo el testeo Es en la última Parte De Lost Tower 7 Es un ambiente Bastante cerrado No hay mucha gente Y Vamos a proceder A lanzar Al bendito Kundum Salen 5 tantalos Y sale Este kundum De acá Cuanto me voy a demorar Eso es lo que quiero saber Porque a veces No le hago daño Uy brother No te me vengas a escapar De nuevo Yo tengo Pesadillas Con ese kundum Y una vez Se me escapó Azul Desde ahí Ya no hago Mi spots Así donde tengo Una entrada Nada Ya está la mitad Ya está la mitad De vida Ya está la mitad De vida Ok Ya está la mitad De vida Ok Nos falta un poquito Nos falta un poquito No te hagas de robar Águila débil Y Vamos concha Tu madre Vamos Bien Cayeron Concha De su madre Cayeron Esta capita De acá Si bien Está más 13 Y está súper Buena Y te sirve Para más adelante Niveles más altos Porque puedes usar Esta capita Ya te mostré En otros videos Lo interesante De estas Alitas Águila débil Es que el absorbe Que te da Y el daño También es bastante bueno Mira Mira arribita Las opciones blancas Dice Increase damage By 75% ¿Has visto mi spankish? Yo te combino ahí Yo te combino el inglés Con el español Y acá ¿Cuándo te sale? Te sale 65% Entonces tú Ahí ya estás sacando Tu línea Que por ese lado Es mejor ¿No? En temas de defensa Van igualitos 100 107 ¿Sí? El absorbe Eso es lo que nos importa Eso es lo que nos hace Aguantar en el spot Vamos a probarlo ahorita Para que ustedes puedan ver Para que ustedes puedan ver Pero no Para que no diga Puta más Se nos manda a farmear Cosas que no sirven No, no, no No, no Acá te pruebo Yo te pruebo A ver Vamos a ver cuánto nos baja 270 277 281 285 266 285 282 287 Ok, ok, ok Ok, ok ¡Ah, me muero! Ya Ok, ya vimos Voy a curarme un ratito ¿Ya? Un ratito Ya está Ya está Ya traje curitas ¿Sí? Estamos entre 266 Y 285 ¿No? Por ahí Ahora Vamos a probar la sanguidad Debil Mi loco Nos deben bajar menos A ver Pégame Pégame 196 191 189 196 205 Ya estamos hablando De números Que son bastante Bastante buenos ¿No? Vemos claramente Ese 10% Tomando acción Ahora Ese es por el lado De la defensa Vamos a probar Ahorita el daño ¿Sí? Este nos da 65 A ver Vamos a probar con este Vamos a esperar Que salga un daño excelente Ok 20.786 Y Con este Broder A ver A ver Ahí está 22.000 Ape loco Estamos viendo Un aumento De 20.000 A 22.000 Una defensa Que también creció De la cual Nos estaban bajando 266 Ahora nos bajan 196 Y sobre todo Que esto Acaba mejorando Con respecto Vaya subiendo Los mapas Pues no Porque tú sabes A mayor mapa Que subas Más daño Te hacen Por ende Este porcentaje Se va a ver Beneficiado Mucho Mucho Más Así que yo De mi parte Me voy a guardar Estos libritos Como oro Y los voy a tener En mi baulcito Ahí esperando A que se me acaben Estas ángeles Y rogar Que me caigan De nuevo Para seguir Leviando Porque si no me caen Ahí si F F Total Pero mientras Me sigan cayendo Yo voy a seguir Leviando Bueno gente Ahora si Su amigo Mase se despide Yo voy a seguir Farmeando O comprando Full trades De titán Para seguir Consiguiendo Estos ricos Libros Kundum Y así poder Asegurarme Un rico Leveo Ahora si Me esta picando La mano Y meterle coins Me esta picando Gente Me esta picando Yo creo que le metemos Un par de coin Si quiera Para que vaya Leviando Para ir subiendo Al menos hasta 800 ¿No? O 700 Y algo No se No se Tu dime Tu dime Lo hago No lo hago Lo hago No lo hago Le meto coins O espero Tu dime Te leo en los comentarios Y vamos viendo Se despide Tu amigo Mase Y nos vemos En una siguiente Ocasión Hasta luego 2 2 3 2 2 2 3 2 2 ¡Gracias!